¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con Planes 1 y bueno, lo dejamos el último día con los flamencos que la verdad es que me han servido mucho para la idea esta que tengo yo de hacer reservas de tigres o de un solo animal pues lógicamente los ingresos no son muy buenos porque la gente no viene solo para ver tigres, ¿vale? o sea, o sí que viene, pero no tanta gente entonces bueno, poner aquí los flamencos me sirvió bastante como veis he hecho aquí una pasarelita para que pasara por aquí el limpiador o limpiar las cacas, que eso se llenaba de cacas y se me ensuciaba el agua otra vez le he puesto más comederos porque bueno, he tenido hasta sobrepoblación de flamencos, ¿vale? si recordáis dije que no iba a hacer nada con los flamencos que los iba a dejar ahí a su bola bueno, pues acabé teniendo aquí más de 20 flamencos, ¿vale? o sea, un gasto de comida que flipas, comida por todos lados de hecho todavía se me están quejando de comida y tal cuando mira, por ejemplo, aquí ahora tienen, ¿vale? pero bueno, solté bastante de hecho ahora están todos tomándose el anticonceptivo para que no tengan hijos, ¿vale? porque se me iba esto de las manos y bueno, y de momento pues va bastante bien no estamos teniendo mucho beneficio de hecho este año pasado perdí y bueno, y estos años anteriores también he estado ganando poquito porque he tenido mucho gasto de construcción eso creo que lo podríamos ver por aquí no lo veo pues creo que debería de estar ah, en compras igual no, en compras es otra historia pero bueno, me gasté mucho dinero pues haciendo, como veis, todo el río ¿vale? que ahora mismo bueno, espérate, voy a pausar porque tengo un tigre por ahí a punto de morirse y no quiero que se muera como veis he hecho ya todo el río este, ¿vale? he puesto las piedritas, le he hecho sus arbustitos le he puesto aquí sus mierdas de estas que no me acuerdo como se llaman o sea, ha quedado bastante, bastante bien he metido también más árboles ¿vale? espérate, si pongo esta cámara va a ir mejor he metido también algunos árboles más o sea, esta zona está bastante guapa, ¿eh? me ha gustado mucho como ha quedado me dan ganas de meter aquí los cocodrilos así te lo digo mira, mira, mira que chulo aunque bueno, en el parque de cocodrilos haremos algo así, ¿no? algo parecido mira que guapo, loco mira que guapo y al final he hecho donde desemboca ¿vale? como el parque no va a ser mucho más grande aquí todavía no he puesto piedras pero he hecho un lago que flipas de grande, ¿vale? y aquí tengo intención espérate, vamos a quitar ya la cámara esta y aquí tengo intención de hacer algo chulo, ¿vale? hacer algo en plan, algunas tiendas para que la gente venga aquí es que aquí no va a haber animales, ¿vale? es la putada cuando haga el de cocodrilos sí que haré algo así para los cocodrilos, ¿eh? para que se vengan aquí a verlos o algo así, a ir al lago lo malo es que los cocodrilos de mar estos solo pueden estar en parejas o sea, que un lago tan grande o algo así tan grande para una pareja de cocodrilos no sé cómo lo haremos, ¿sabes? pero esto sí que me gustaría hacerlo para los cocodrilos y aquí tengo que poner tiendas o algo algunas mesecitas de esta de picnic o algo para que vengan aquí a sentarse no sé, algo haré de momento no viene nadie, ¿vale? lo voy a hacer yo mismo o sea, pues no sé ni lo que quiero hacer lo haré de maderita y tal a ver cómo sale, poquito a poco y luego en el otro lado como aquí hicimos los flamencos pues aquí quiero hacer un recinto de estos por los que pueden pasar los habitantes bueno, los visitantes, mejor dicho a ver a los animales aquí meter los pavos reales y como los pavos reales son inofensivos pues puede estar bien así sabemos cómo funcionan estos recintos porque me interesa bastante nunca hemos hecho ninguno y no sé muy bien cómo va de hecho descubrí que estaban estos caminos estos guapos que son caminos de tierra aquí marcados con estas cositas se pueden marcar con estos o con una especie de vallita así me gusta más así está bastante chulo pero bueno, a ver este recinto cómo lo hacemos sí que es mi idea principal de hoy hacer este recinto y a lo mejor empezar a hacer eso es que eso no sé si me va a dar tiempo hacerlo hoy pero bueno, el recintito este de pavos reales yo creo que sí, ¿no? lo malo que se me queda aquí un hueco bastante hermoso aquí he puesto algunas tiendas más vale, un par de tiendas una de esta de energía unos baños que no teníamos baños pero bueno, ahí sigue esto, ¿vale? también no subimos muchas estrellas pero bueno, también veis que tengo 1199 puntos no está nada mal no está nada mal se me han muerto dos tigres ¿vale? o sea, mientras estuve poniendo las piedras pues estaba ahí despistado a mi bola y dos tigres me murieron de viejos ¿vale? o sea, me fastidio bastante la verdad y bueno, luego tengo buenas noticias aquí ahora si veis ah, mira, aquí ahora justo no vais a ver nada ya ves estos que pasa ¿cuántos quedan, macho? eh, 14 años ¿y tú? ¿estás embarazada? dime que sí todavía no pero bueno les queda poquito vamos para las enectud pero aún así van a criar, ¿vale? no creo que dos veces más pero una más seguro y luego como veis aquí sí que lo podemos ver me han sacado tres crías, loco o sea, estos cachorros estos tigres me están empezando a sacar tres crías estos también me han sacado tres pero bueno, habrán crecido ya no me acuerdo qué pasa ah, y por cierto mirad estos árboles tanto este árbol como este árbol se suben los desgraciados, ¿sabes? mirad el desgraciado aquí subió ¿qué te parece? los cachorritos y todos se suben por aquí por el tejado de la mierda esta del refugio está bastante guapo pero bueno, básicamente he descubierto que cuando están en fertilidad por encima del 80% tiene que ser ¿vale? tanto el macho como la hembra ¿vale? este también tiene que estar por encima del 80 y pico 83 es cuando tienen tres crías ¿vale? me imagino que por encima del 50 tienen dos por encima del 80 tienen tres y al 100% tendrán las cuatro ¿no? porque recordemos que los tigres pueden tener hasta cuatro crías y así será con todos los animales ¿no? pues si un los lobos no sé si pueden tener cinco o seis pues al 100% sacarán los seis al 80 pues sacarán a lo mejor cuatro por ahí y eso o sea, está bastante guay al final he descubierto eso y bueno, antes de nada antes de nada es verdad vamos a liberar animales ¿vale? porque bueno el dinero este pues lo he conseguido liberando algunos flamencos que conseguí de todos los que liberé no muchos a lo mejor 60 puntos o así luego de la gente que viene al parque si recordáis los podíamos saludar y nos daban 20 cada uno tiene un límite por día no sé si de 100 o así no sé cuál es el límite pero bueno lo estuve haciendo también y no sé de dónde más sacamos pastita de esta no me acuerdo vamos eso ha tenido que ser básicamente porque ahora vamos a intercambiar o vamos a liberar mejor dicho un montón de tigres ¿vale? tengo que hacerlo porque como veis tengo 31 de 30 tengo el almacenamiento lleno y está básicamente lleno bueno, hay dos cocodrilos un macho y una hembra hay tres cuatro pavos reales un macho y tres hembras y todo lo demás son tigres ¿vale? o sea es acojonante, loco a ver, hay que tenemos 1200 puntos a ver con cuántos acabamos la esperanza de vida está ya en las últimas solté algunos tigres creo que no los visteis porque me faltan tengo muchos pero me faltan mira, estos están en el hábitat estos están para soltar ya, estos están que te lo digo viejos, viejos de hecho lo puedo hacer desde aquí ya 251 por estos tres ¿sabes? pero bueno, están ya viejitos vivirán sus últimos días ahí en libertad listo y ahora sí que poquito a poquito pues ir liberando todos los demás que quiera soltar claro otro por aquí soltar eso no tenía nada de fertilidad otro más que se va por aquí poquito a poquito vamos sumando ahí yo no digo nada pero cómo me está costando conseguir puntos de esos tíos en la leche a ver qué más tenemos por aquí Dios 348 por este ¿sabes? venga ahí va otro que se va para afuera este es bastante bueno este me da penita pero es que macho tengo que soltarlo no me puedo quedar con todos es lo que hay para afuera una menos y alguna más me queda por ahí ¿no? por soltar veamos veamos me queda una hembra más vale una hembra más que va a ser va a ser a ver por favor esta y esta son las que tienen el 67 o sea que está entre esta y esta vale pues esta se va afuera ¿que me dan más por esta o qué? no, no gracias a Dios digo venga hombre vale pues listo ¿con cuánto nos quedamos? con casi 5.000 loco con 4.791 créditos no está nada mal vamos a poder pillar algunos gorilas o lo que quiera para la siguiente reserva que montemos luego aquí deberíamos de darle al play ya vamos a darle vamos a echar un ojito aquí no hay adultos ahora mismo están estos creciendo que están ya a punto mira, estoy plantando un pino aquí están con 3 con 9 años luego estos ¿cuántos están con estos? a ver por favor maldita sea bueno, ¿es la hora de plantar pinos o qué? 4 años este está a puntito ya y estos que tenían que que hacer hijo loco a ver si se animan a ver por favor luego los tigres estos los he visto por aquí encima de este tejado 14 con 3 estos tienen tiempo todavía pero de aquí no saltan aquí y no se escapan o sea que guay mira, aquí están a punto de madurar ya pues si estáis a punto de madurar tendría que cerrar a estos ese por ahí y el otro aquí que si no va a haber broncas ahí está ha madurado por ahí ha madurado ya vale este como veis está tumbado entonces no hace la animación de que crece pero ya pone ahí que es adulto bueno, este todavía no pero este sí espérate voy a echar un ojo a los otros no, estos estaban sin adultos vale, no me tengo que preocupar por estos pues venga que siga corriendo ahí el tiempo un poquito más ahí ha madurado ya vale y ahora lo que te digo pues ya directamente aquí adulto veo esto que ha cambiado y todo mira, es una mierda además o sea, este me lo guardo ya y ahora mismo lo soltamos vale tú por ahí ahora aquí tenemos este la verdad que aquí había tres que también ha madurado es adulto este es una caquilla también pues no hay problema no va a haber pérdida luego para que nos podamos equivocar y este también está adulto ya como veis y este está bastante bien este ha heredado lo del padre ¿qué? ¿sembra o macho? es macho hostia, pero este está bastante, bastante bien con la broma me lo quedo para adentro luego a estos los podemos soltar ya o sacar de de aquí de sus jaulas estas de sus cajas y estos pues todavía creo que pueden tienen tiempo para criar otra ¿no? uff tienen tiempo para criar otras dos todavía vale luego por aquí que me está fallando que venga que venga el mecánico ya por favor bueno luego me quedaban estos ¿han crecido? aquí no quiero que hagan si han crecido ya no quiero que hagan hijos ni nada por su cuenta no sé si pueden no sé si son macho y hembra o qué a ver este es una hembra uff que está muy bien la podía juntar con el otro macho que estaba así más o menos parecido y este inmunidad este me lo llevo va venga sí y creo que voy a soltar aquí al macho este que nos hemos llevado que tenía más o menos la misma estadística o sea que nos sacarán tres hijos bastante buenos en principio que no siempre lo heredan a ver este me lo quedo vale y entonces aquí teníamos para sacar otro ¿dónde está ese machito bueno? venga me ha convencido le saco a este ahí está le damos al play y venga que le traigan aquí a los animales locos mientras voy a soltar a los otros que me sobran y fuera aquí se va uno 27 puntitos más y ahora llegamos a los 5000 llegamos y si no luego con las recompensas que nos van a dar llegamos de sobra a ver y tengo que soltar otros dos este va a ser ¿no? bueno de hecho creo que eran estos dos los que había que soltar a ver todo para afuera 95 puntos nada más madre mía pero bueno bueno poquito a poco no me voy a quejar que mira poco a poco poco a poco nos estamos hinchando y me queda por aquí uno más venga que creo que era este ¿no? no es el de arriba del todo ¿no? sí este de aquí soltarle la naturaleza este no está mal lo que nos dan por él vamos por favor ahí vale pues me he quedado bastante a gusto ahora tenemos aquí ya la parejita esta nueva tienen 4 con 2 años tiene la misma edad y todo o sea que genial más o menos lo que no me he fijado es la longevidad esta tiene 83 es verdad tenía que haberme fijado más en eso loco porque eso es un problema porque se va a morir antes la hembra y entonces me va a quedar el macho ahí sin pareja bueno el macho lo podíamos juntar claro pero ya no me renta la he cagado ahí un poquito pues esto marcha de momento le voy a echar un vistacillo así que es que me gusta esta cámara porque se ven todos los animales rápido los ves aquí donde están son dos en cada sitio mira descendencia ya se están quedando por aquí embarazados como te has quedado embarazado si estás ahí ni os habéis tocado pero bueno este como veis creo que era un grupito así del 83 que nos sacarán 3 crías casi al 100% estoy convencido ya de eso están allí ya en Xenectu como ves pero no hay problema se quedan embarazados igual y listo luego estos ahora se irán poniendo embarazados uno detrás de otro igual los que más tardan son la parejita esta nueva pero bueno aquí hay otro 83% con la inmunidad fatal igual por eso me están saliendo malos y esta está bastante bien como van de aquí todavía tienen tiempo o sea estos y esto por eso es lo que acabamos de poner genial esto marcha nos hemos quedado con 5159 que no está nada mal está bien el parque ahora está bastante bien me faltaría pues eso mira que he puesto más educación y cosas por ahí he puesto bastantes historias pero no sube me cago en la vida así que bueno vamos a ver los regalitos estos que tenemos por aquí mira esto de soltar la naturaleza suelta 5 ejemplares mira 3.000 pues 3.000 me lo quedo y la misión de la comunidad que por cierto ya se ha superado o sea más de 100.000 crías más ¿sabes? hemos hecho 41 nacimientos por el momento y estoy aquí esto ha ido cambiando estos días ha ido cambiando estoy aquí ahora tendremos otra 6, 7, 8, 9 crías con un poquito de suerte lo pondremos a lo mejor subimos un poquito pero bueno vamos a coger estas 4 recompensas que tenemos aquí conseguir recompensa pendiente 12 recompensas conseguidas ya mira un orangután me han dado bien 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 750 puntos claro eran 4 recompensas pues estos son 2 realmente 2 de las recompensas luego un orangután que me parece correcto porque quiero hacer una reserva de orangutanes igual mira ya teniendo uno pues estaban entrepillados gorilas o orangutanes y luego tenemos ya el casquito este de tigre que está guapo el conjunto me han dado el pantalón en la camisa y el gorrito ahora parece pues me lo llevo todo me lo quedo todo loco y quedan 20 horas para el regalo este bueno digo yo pues listo 5.909 nada nada mal nada nada mal nada mal porque es que es lo que digo o sea estaba mirando entrepillar o gorilas o orangutanes que de hecho creo que lo tengo ya aquí en si mira gorilas o los tengo aquí para que me salieran todo vale y como veis tienen precios bastante interesantes creo que igual me interesaba más hacerme de gorilas porque los orangutanes como leímos eran más solitarios y tal vez tendría que hacer más recintos pero los gorilas creo que pueden ser hasta 6 un macho y 5 hembras o cosas así más luego las crías claro o sea podemos tener recintos bastante grandes con bastante simios loco y me generarán más dinero o sea creo que será más fácil que hacer una reserva de orangutanes aunque los orangutanes me gustan demasiado te lo digo y el recinto de pavos reales este pues tampoco va a ser nada del otro mundo ya os lo digo o sea igual luego al final me acabo complicando más la vida porque es que sí que es verdad que pues como esto de cuanto más detalle le pones va quedando mejor ¿no? al principio no le puse las plantitas y no veas como se notaba luego le puse 4 plantas y se nota mucho más está mucho mejor ahora que lo he llenado ¿sabes? o sea he puesto de todo tipo por aquí mezclada no sé qué alguna florecida por aquí un montón de eso o sea se nota vivo me ha encantado la verdad que el río me gusta bastante como me ha quedado no os lo voy a negar estoy orgulloso ah luego aquí he puesto unas luces que seguramente a lo mejor llene todos los recintos alrededor solo había puesto 3 ahí para probar pero creo que queda bien seguramente que lo haga y bueno me voy a poner con el recinto este que ya os digo que va a ser para pavos reales que no va a ser nada del otro mundo mira ya van a dar a luz vamos a verlo esto lo tenemos que ver a ver cuánto saca ya os digo que espero 3 espero 3 porque tienes ¿qué haces? no te levantes tienes el 83% y tu pareja también ¿por qué te has levantado? no sé por qué se ha levantado vamos recuéstate hombre ahí vas ahí vas venga que empiecen a popear ahí viene uno una hembrita nada mal malísima malísima veis lo que decía que no siempre lo heredan con lo buenos que son los padres loco un macho que va a ser muy malo también cuando me sale uno malo de la camada ya los demás son top basura a ver tú no te escapes no te escapes desgraciado madre mía pues si me han dado 20 por algunos por soltar algunos que eran bastante mejores que ese usted tiene bastante fertilidad y longevidad que es lo que más me interesa realmente la fertilidad y longevidad es lo mejor porque así te dura mucho y te da muchos cachorros está bastante bien pero bueno pues que le vamos a hacer no me han salido nada buenos luego por aquí os habéis quedado embarazados ya o que? estáis aquí perdiendo el tiempo ya veo que estáis aquí perdiendo el tiempo no me gusta eso no me gusta y por aquí os habéis hecho novios ya porque estos recordemos que era una pareja nueva estos tienen que hacerse novios y todo estos todavía nada madre mía pues no han corrido esto ni nada estaban ahí deseoso de sexo y venga a ver si me dejan ponerme con las barreras estas con el recinto este y a ver como lo hago más o menos no lo tengo muy claro o sea tengo claro el camino que quiero que haga que vengan por aquí del puente este porque es por donde más gente hay normalmente se metan por aquí y salgan por donde este recinto para que por aquí se me llene ya un poquito luego aquí hay unas tiendas que igual le interesan pero el recinto no tengo ni idea de como hacerlo pues así así se queda no me voy a complicar mucho para los pavos reales loco así a lo mejor podemos hacer algún tipo de decoración tipo que he dicho no sé que he dicho pero algún tipo de decoración así tipo la casa Godwin como que tenían así como una especie de laberinto por dentro y tal podemos hacer esto más tipo jardines incluso a lo mejor dejo eso así ¿no? porque qué necesidad hay de que se vea a lo de ese lado ninguna yo creo entonces mira que me los traigan ya que me los traigan ya no voy a perder más tiempo destino no válido claro porque no tiene puerta todavía ¿no? me imagino porque no tienen puerta pues la puerta se la voy a poner aquí a estos señores que salgan y la tengan aquí delante ¿sabes? a ver barreras vamos a ponérsela ahí de maderita y a ver según salgan ahí está ahora me imagino que sí que me dejarán tirar aquí a a esta gente ¿no? a ver tú para borrar trasladar ese como veis lo compré por dinero no me salía ahí lo de intercambiar bueno me salía pero por dinero ¿no? igual que los avestruces los primeros compré muchos por dinero estos no tantos porque estaban muy baratos ¿vale? no sé si me costaron cinco créditos o cosas así o sea realmente baratos vamos uy este es muy bueno además ¿eh? vamos madre mía como le cuesta te lo digo hay veces que le cuesta lo que no está escrito como lo odio vamos tú trasladar para acá listo y me queda el macho aquí trasladar ahí va vale pues ya están todos en camino en principio genial me quedan aquí los tigres que me quiero quedar para la reserva de momento para la reserva digo para guardarme por si acaso y estos dos cocodrilos que pues ya os digo que la próxima reserva va a ser de cocodrilos a ver que narices pasa se están llevando a los pavos reales y no me dejan a ver por favor por favor cocodrilo marino madre mía madre mía mira como chillan ahí los pavos reales por favor tío veis que mal va tío que le estoy dando aquí no se si deis el click de mi ratón ahí tío madre mía ay dios duraban cincuenta y pico años vale por eso no me importó que te hubiera 22 está bastante bien me salió bastante baratito y luego este fertilidad ah pues igual ah no pero estos creo que solo tenían una cría estos creo que solo tenían una cría si le voy a zopedia me va directamente si tamaño del grupo ah de 1 a 4 pues igual tenemos 3 3 cocodrilo estaría guay lo que pasa es que en la naturaleza se los comerían los padres una vez salen del huevo bueno por aquí tenemos pavos reales ya corriendo está tomo y soso pero mira ahora mismo me da un poquito igual un nuevo animal azaz pavos real común ha llegado como tenemos a nuestra veterinaria parada porque ya tiene todo estudiado vale fíjate bueno de hecho lo podemos ver aquí ahora mismo 27, 28 porque mando al pavo real y no lo tiene estudiado o sea que se ponga ahí a currer y que me vayan dando sus cositas vamos a pausar mira ahí empieza a venir gente esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero que se empiece a mover por aquí la gente tío que este recinto como son todos de tigres pues para qué van a venir hasta aquí si pueden ver a los tigres aquí ¿sabe lo que digo? pero bueno si los hacemos venir por aquí y que salgan aquí incluso a lo mejor lo tenía que haber traído más para acá ¿sabes? vamos a ver como funciona así porque es que luego aquí no sé si dejarlo así o me cabría otro recinto que es a lo que voy ¿sabes? pero bueno de momento no tengo intención de meter ningún bicho más entonces bueno estos bichos ¿qué necesitan? refugio lógicamente pero primero vamos a ponerle el terrenito bien no les voy a hacer agua ni nada les pondré alguna fuente y listo a ver hierba corta me gusta que les guste la hierba corta vamos a poner esto más tamaño y esto más poder ahí va es que la hierba corta es bien verdecita y me gusta ahí va ahí va vamos vamos hierba corta a tope mira esto qué guapo loco lo que acabo de encontrar aquí si recordáis en la beta puse unas siluetas también de animales que quedó bastante guapo así incrustadas en el suelo pero estas no estaban las de las huellas eso seguramente haga algo con ello ¿eh? pues eso lo puedo copiar y pegar un montón de veces aquí por los caminos o cualquier cosa y puede quedar bastante bien estoy buscando no sé ni lo que estoy buscando realmente ¿vale? o sea eso es lo interesante y lo mejor de todo no sé qué estoy buscando ah sí los arbustos que quiero poner mira aquí están las siluetas que digo los arbustos que quiero poner en la zona de los pavos reales a ver si encuentro mira cartón animal tigre tigre saltando me interesa vamos a ponerlo por ahí y este por aquí eso es lo que os digo luego lo voy a incrustar en el suelo y va a quedar bastante bastante bien en la beta me gustó mucho como lo hicimos además que en la beta como teníamos varios animales en el zoo tenía un elefante una cebra y no me acuerdo qué más así como en fila y una jirafa o algo así no me acuerdo bien y quedaba guau quedaba genial mira es que hay un montón de cositas ¿eh? pero bueno ¿dónde tengo yo mis arbustos tío? que hay un montón de arbustos para poner y no lo veo por ningún lado mira qué cosas más guapas tengo loco que ni sabía que las tenía de hecho hombre esta aquí no queda bien ¿no? pero algunas cosas chulas chulas ¿eh? para poner por ahí y decorar mira aquí loco madre mía tú dios qué currada todo esto son cosas del juego ¿eh? que he desbloqueado pues estudiando mira este invernadero todo guapo mira madre qué guapo tú esto es para ponerte rare si eso ¿no? esto creo que está en la casa Godwin puede ser ¿no? dios no sabía que tenía estas cosas tú qué pasada mira y por haber estudiado los habitats también puedo hacer habitats directamente con todo ¿sabes? ah pues esto está guay ¿sabes? para los que no les guste o para cuando no tengas tiempo mira y además es bastante chulo ¿eh? tiene ahí algo un muñequito qué currada ¿no? madre mía a ver a ver hábitats de primates grandes rachita tigre venga está a punto de tener descendencia vamos a verlo vamos rachita ¿cómo vas? ¿estáis jugando? no sé yo si va a tener descendencia ¿eh? hasta que termine de jugar ahí viene venga en principio creo que van tres también ¿eh? aquí va uno uy que es un macho joder tío ¿qué está pasando? ¿qué está pasando locos? otro macho joder y venga el último otro macho malísimo malísimo loco pero bueno ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿cómo es posible? a ver yo creo que es porque tienen una en cero y la heredan en otro sitio o algo así tío tiene que ser macho no me podían haber heredado del padre me cago en todo a la siguiente será a la siguiente será el zoo tiene mucha basura me cago en la vida ¿dónde están mis mis jurrantes? bueno ¿cómo vamos por aquí? pues no muy bien la verdad porque no sé si esta gente está aquí pillada o es que en estos caminos se quedan parados a lo mejor tenía que haber hecho el camino más ancho si lo hago más ancho ya me jode un poco ¿vale? porque no me va a caber esto básicamente aunque bueno aquí todavía no he acabado ¿eh? por supuesto o sea no os penséis el otro tigre que está por ahí a punto de tener descendencia ya los tendríamos a todos en principio estos ¿cómo van? también son buenos ¿no? vamos para de comer y dame lo que me tengas que dar a ver si me dan cría buena ya de una maldita vez ¿ves? por eso no quería soltarlos todos y quería dejarme algunos de reserva por si acaso me pasaba algo de estos ¿sabes? ahí se tumba y venga que empiecen a salir aquí va uno hembra ¿qué está pasando hoy? ¿tío? ¿se han puesto de acuerdo todos los tigres para darme lo peor en fertilidad que podían darme ¿o cómo va? ¿un macho? ¡Dios! ¡qué tigres tronco! ¿pero qué mierda es esta? pues nada un montón de puntos no, bueno poquitos porque cuando no tenían fertilidad me daban 20 o cosas así o sea que menuda castaña bueno ya tenemos crías en todos los recintos en principio ¿no? aquí hay tres ahí hay tres y aquí hay otras tres vale genial y me queda bueno me queda decorar un montón pero bueno por no alargar esto más me queda sin darle un cuidador ¿vale? que estaba yo aquí con esto en el play y no tengo ningún cuidador aquí asignado tengo uno que solo está en el recinto este de los tigres ¿vale? que son recintos secundarios los he llamado entonces este de recintos secundarios zonas de trabajo vamos a editarlo editar zona de trabajo y vamos a meter esta ahí está vale y ya estaría en principio ¿no? igual tengo que pillar otro cuidador en principio aquí tengo dos para tres recintos ¿vale? quiero pensar que este tío podrá con dos de todas maneras de todas maneras eh cuidadores vamos a mejorarlo va que mejore una estrellita ahí y listo o sea aquí me queda ya os digo dejar que pase un poquito el tiempo para que me vayan investigando los pavos reales y me den algunos pues esto no me sale ahora el nombre estímulos de comida y esas cosas loco y pues decorarlo un poquito más esto lo he puesto aquí para ver cómo quedaba pero no me ha gustado demasiado eh y esto pues no sé cómo lo iremos poniendo ya os digo o sea es que no tengo ni idea no tengo ni idea algunos árboles algunas cositas eso hay que poner claro está pero bueno por el momento se va a quedar así ya os digo ahora mismo ya está funcionando está haciendo más o menos lo que pensaba lo que no había contado o sea tú fíjate qué tonto que soy que no había caído en el que las puertas son tanto de entrada como de salida vale o sea yo había pensado en que entraran por aquí salieran por allí pero claro por aquí pueden entrar también si les da la gana o sea me parece bien o sea no me molesta porque la función de eso es que viniera por aquí más gente loco que se moviera moviera más la gente por aquí mira ahora hay mucha gente aquí en esta en estas tiendas está bien está bien yo creo que mejoraremos bastante con esto igual ahora hemos tenido un poquito de gastos bueno mira el año pasado se dio bastante bien y en este pues no muy bien de hecho pero bueno yo creo que en este año nos recuperamos nos recuperaremos bastante además que tenemos mucho dinero o bueno bastante estamos bastante bien pero por ahora bueno vamos a ver si tenemos aquí claro me han nacido más criando mira tenemos una recompensa más nacimiento es 50 mira ya me han pasado aquí al segundo rango este a ver si no vuelve a cambiar pues venga vamos a ver qué nos dan en esta recompensa mira 250 puntitos más genial no me parece mal oye para mí para mí pero por ahora pues lo dejamos chavales ya sabéis que si os mola el plan de hoy queréis más pues darle un buen like no suscribiros si no estáis y hasta luego bueno